Noventa y tres punto uno, Amor, tiene una bodega repleta de entretenimiento para ti. I love this station. Estás escuchando La Bodega de la Mañana por noventa y tres punto uno, Amor, Machata y Más. Noventa y tres punto uno, Amor, Machata y Más. Good morning, buenos días. ¿Qué tal Nueva York? ¿Qué tal New Jersey? ¿Qué tal Connecticut? Todo el área triestatal, también a ti que nos miras a través de nuestra aplicación La Música. Gracias por elegirnos cada mañana y de verdad que este tema, mi amor, va a sazonar la mañana y esto va a hacer que la sangre se nos encienda. Dos, uno, dos, tres, veinte, nueve, tres, nueve, tres. Nuestras líneas siempre están abiertas para que tú opines, no solamente con llamadas, sino también por texto. Dos, uno, dos, tres, veinte, nueve, tres, nueve, tres. Y es que se ha armado tremendo revolú por el apoyo del artista Nicky Jam hacia Donald Trump. Él estuvo pues en un evento con Donald Trump y dijo públicamente su apoyo con Donald Trump. Ahora bien, ¿qué sucede? Porque se alma el chisme. El chisme ni siquiera fue tan grande porque él apoyara a Donald Trump, sino lo que hizo la agrupación Maná literal en contra de Nicky Jam, que fue lo que pasó cuando Nicky Jam dio su apoyo públicamente a Donald Trump. Vamos a escuchar el audio y luego yo te voy a decir cuál fue la respuesta de Maná en contra de Nicky Jam. Vamos a escuchar primero a Nicky Jam. Latin Music Superstar, Nicky Jam, ¿sabes a Nicky? Ella es hot. ¿Dónde es Nicky Jam? Él se confundió. Espérate un momento, repíteme esto, por favor. Esto fue una confusión confundida. Repítemelo, repítemelo. ¿Dona Trump presentando a Nicky Jam? Sí, pero la presentó como mujer. Sí, eso fue otro chisme. Latin Music Superstar, Nicky Jam, ¿sabes a Nicky? Ella es hot. ¿Dónde es Nicky? Está bien buena, está bien buena la Nicky Jam. Thank you, Nicky. Great to be having you here. Now you have to get... Oh, look. It's all out of me to meet you, Mr. President. People that come from where I come from, they don't meet the President. So I'm really, I'm lucky I'm going to say this, but we need you. We need you back, right? We need you to be the President. Y apart from that, I've got to say this in Spanish. Han pasado cuatro años y no ha pasado nada. That's right, baby. Bueno. Necesitamos a Trump. Todo iba muy bien, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene derecho a apoyar a quien le dé la gana. Claro. Pues resulta que después de esto, mi amor, Maná no se quedó atrás. Durante los últimos 30 años, Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy, Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de pies a cabeza de todas las plataformas digitales. También dijo, y en un post bastante grande y amplio, Maná no trabaja con racistas. Obviamente, mucha gente se acercó a Maná, le tiene bastantes likes apoyando. Ah, yo soy puertorriqueña y voy con ustedes, Maná. Alicia Machado también comentó. Yo también te apoyo, Maná, por lo que estás haciendo. Y yo le voy a decir una cosa, señores. Hay algo que se llama Libra, Albedrío y Libertad. Para eso existe la democracia. Democracia, cada quien vota y elige creer en quien le dé la cara. Tú sabes que yo estaba hablando de esto con alguien este fin de semana precisamente. Y es que fíjate, las cosas están, los ánimos están tan caldeados. Sí, muy caldeados. Que a veces se le atribuyen cosas a personas que, nada más que por decir su opinión, se le están atribuyendo cosas. Que no le corresponden. El hecho de que Nicky Jam, y esto es un poquito de defensa a Nicky Jam, el hecho de que Nicky Jam apoye a Donald Trump no quiere decir que Nicky Jam sea racista. Exactamente. Y eso, si no, que le gusta tal vez una manera de política o quizá le conviene la finanza. El racista no es Nicky Jam aquí. El racista, si acaso es alguien, es Donald Trump. Exactamente. Y yo entiendo la posición de Maná en el sentido, y esto es algo que mucha gente, yo no sé si se acordará de esto, pero Donald Trump comenzó su campaña presidencial diciendo que los mexicanos eran todos unos violadores. Sí, eso fue fuerte de parte de él. Eso, eso no se le ha olvidado todavía al pueblo mexicano. Exacto, y Maná tiene todo el derecho también, mira, Maná tiene todo el derecho a hacer todos los posts que quiera, quejarse y mantener su posición porque volvemos a lo mismo. Pero eso dice que de romper una colaboración, porque el otro piensa de una manera distinta que tú. Eso yo lo veo un poquito mal. Y el drama ese del racismo ya a mí me tiene también cansada, porque ya si nos vamos a eso, no va a haber mundo, porque aquí todo el mundo se queja de todo. Bueno, pero mi amor, eso lo dices tú, porque de repente Donald Trump no ha dicho nada en contra de los dominicanos, pero en el momento que él lo haga, y puede pasar, porque si él lo ha hecho con los mexicanos y lo ha hecho con los puertorriqueños, a usted también le va a caer la vaina. Ahora bien, pero yo también tengo algo en defensa de Donald Trump, y es que los demócratas han estado en el gobierno y han estado siempre de risitas con República Dominicana, y ha sido el daño más grande que ha tenido el pueblo dominicano, los demócratas, porque nos tienen destruidos. Pero tú sabes que ellos no dicen nada malo por esa boca, pero sí el accionar. O sea, a veces hay gente que habla mucha porquería, y Donald Trump es un tipo que habla mucha porquería también. Y por eso está siendo crucificado en este caso, por las palabras que salen de su boca, quizás su accionar no, pero su boca sí dice mucho. A veces hay que envolverse la lengua. Lo que sí yo veo mal es que Maná rompa colaboración con otro artista por su manera de pensar. Eso no me cuadra. Sí, eso está medio raro. Vamos a abrir las líneas, ¿verdad? Porque queremos saber su opinión, 2, 1, 2, 3, 20, 9, 3, 9, 3. Estamos hablando de la postura de Maná, decidiendo quitar la colaboración con Nicky Jam de las plataformas digitales, simple y sencillamente, porque Nicky Jam está apoyando a Donald Trump. No, racista le llamó. Y le llamó racista, ¿ok? Bueno, básicamente le dijo racista a Nicky Jam. 2, 1, 2, 3, 20, 9, 3, 9, 3. Llámanos, queremos saber tu opinión aquí en La Bodega de la Mañana, 93.1. Y aparte de eso, tengo que decir esto en español. Han pasado cuatro años y no ha pasado nada. El complemento de tu desayuno. ¿Estás escuchando? La Bodega de la Mañana. Por 93.1. Amor. 93.1, amor, bachata y más en La Bodega de la Mañana. Esto es tremendo chisme, Alfredo Galván. Eso es chisme. 2, 1, 2, 3, 20, 9, 3, 9, 3. Yo sé que tú quieres opinar. Entonces, sobre que Nicky Jam, este artista, dio su apoyo a totalidad a Donald Trump. Pues, Maná se molestó, hizo un post y dijo que no trabaja con un racista y por eso tumbó la canción que tiene en colaboración con Nicky Jam. Eso sí, Maná, yo espero que tú le devuelvas todo el dinero entonces a Nicky Jam de la colaboración. Sí, porque ya tú negaste la canción. Tú no quieres nada. Pero tú, cobraron su billete. Nicky Jam escribió la canción. No sé realmente, pero igual la colaboración existe. Si hay alguna ganancia, pues entonces devuélvela, porque dime, si tú no quieres. Ya, si fue Maná quien la escribió a Nicky Jam. Señor, eso no tiene que ver. Ustedes hicieron una colaboración musical para el mundo, la política, el arte y diferentes cosas. O sea, lo gusto de cada quien, usted no se lo puede manipular. Fíjate, por eso es que yo a veces. Alfredo y yo nos peleamos muchísimo aquí, pero al final esa es su decisión y la mía es mía. Exacto, y fíjate, yo le respeto la opinión tuya y tú me respetas la mía. Eso no tiene nada que ver. Yo no acepto por quién Alfredo va a votar, pero entendí que esa es la opción. Pues que yo no he dicho por quién yo voy a votar. Cállate, que yo sé cuál es. Bueno, pero yo no lo he dicho. Pero yo acepto que él quiere eso y ya hay, señor, hay que respetar. Lo veo de esa manera. Vamos a las líneas 212-320-9393. Tenemos a Eduardo por aquí. Hola, Eduardito. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Adelante, mi rey. Bueno, yo lo que opino es que el maná representa a la comunidad latina y en este caso que le quitó el apoyo a Nicky Jan porque se declaró a favor de Donald Trump, están en su derecho, ¿me entiendes? Porque él representa en verdad a la comunidad mexicana y Donald Trump es un racista. Tiró cuando comenzó lo que dio Alfredito y es cierto. Él representa más, gana más dinero representando a su comunidad hispana y, perdón, mexicana que representando con Nicky Jan. Y eso es real. Lo que yo quiero dejar entender es, y que fue lo que yo dije ahorita, Eduardo, lo que yo quiero dejar entender es el hecho de que Nicky Jan apoye a Donald Trump no lo hace racista a él. Exactamente, exactamente. Eso está mal, eso está mal. Esa decisión estuvo mal porque eso no quiere decir que Nicky Jan sea racista. No, no. Pero aquí se trata, aquí se trata de dos cosas, de dinero, nada más. Sí, pero el post va muy fuerte. Dice, tumbamos la canción, no trabajamos con racista. O sea, esa etiqueta se la pusieron a Nicky Jan. Y yo te voy a decir una cosa, ahora mismo, si tú lo ves de una manera, estamos dividiendo al pueblo latino. ¿Por qué? Porque Nicky Jan es un latino que también representa un grupo de latinos e hispanos que van a votar por Donald Trump. Mira, de repente si Manao hubiese dicho, no queremos trabajar más con Nicky Jan porque él apoya a Donald Trump. Está bien. Pero tumba una canción que tiene... Ya esa es otra cosa. Pero llamarlo racista. Eso es un poco fuerte. Gracias, Eduardo. No sé, me parece un poco fuerte. Mira, tengo por aquí a José. José, buen día. José, buen día. Buenos días. Adelante, mi amor. Buen día. Estoy llamando aquí desde Puerto Rico. Eh, bendito, nene. Cuéntame. Nene, ¿dónde está? La dominicanita esa que está hablando así es porque ella no vivió lo que nosotros vivimos aquí. Ay, sí, qué pena. Qué pena. La mamarilla cuando nos tiró los papeles. Eso fue... Qué pena. Y yo... Y te digo algo, esta dominicanita que mide 5'9 defendió a Puerto Rico en ese momento. No se puede hablar tanto disparate, amigo. Y defendió al pueblo puertorriqueño. Y ahí hay audio donde yo dije que Donald Trump se portó muy mezquino y desgraciado. Exacto, pero lo que él está diciendo es lo que yo te dije ahorita. Pero a ti te cabe derecho defender a tu país. Eso te es válido. A muchos puertorriqueños todavía le molesta esa cuestión de lo de María, lo que sucedió con María. Y a los mexicanos le molesta el hecho de que lo hayan llamado violadores. Y también hay un mundo de latinos que no está pensando en eso y está pensando en su bienestar económico, etcétera. Hasta que te ataquen a ti directamente. Así se mueve el mundo, señores. La bodega de la mañana por 93.1 Amor.